¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hoy se llama XBank, que sería la abreviación del banco de la experiencia. O sea que hay un banco donde vamos a poder guardar nuestra experiencia, la experiencia que vayamos obteniendo en el juego. Un plugin completamente gratuito. Antes de continuar, por supuesto, quiero decirle que aquí en la descripción, como siempre, van a tener el enlace para dirigirse a Debea Hosting. Donde van a encontrar también un código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor VPS o hosting de Minecraft. ¿Ok? De esa forma estarían apoyando, por supuesto. Apoyando, no. Apoyando. Habla bien, Maxmar. Apoyando a su creador. Por dicho eso, ídolos, ahora sí. Vamos a continuar con el video. Lo vamos a hacer así. Le voy a mostrar la página. A ver un momento. Ojo. Ah, que tengo una nueva versión. Ahí estamos. Espero que se esté viendo todo bien acá. Como verán, la página se llama XBank. Como verán, ídolos, aquí dentro de la página esta, este es el creador. Se llama Pipau620, si no me equivoco, Pipau620. Un saludo gigante para él. No hay más, mucho misterio. Más que nada, acá están los permisos que ustedes pueden utilizar. Podría ser un perk para los VPS. Supongamos que los VPS o los que donen en su servidor tengan acceso a lo que sería a través de estos permisos a este plugin. Que la verdad está muy chulo. Sería como una especie de ventaja, por así decirlo. Una forma de contribuir su participación. Y luego acá tenemos los comandos. Como verán, barra XP Bank. Deposit, que sería para depositar. Luego Withdraw, que sería para extraer. Set, para colocarle a algún jugador. Y Clear, para eliminar. Ah, y Show también para observar lo que tenga en el banco algún jugador. Luego Player y luego el Amount. O sea, la cantidad de experiencia que vamos a guardar. Aquí en Player, cambiarían el Player por el nombre del jugador. Bien. Y luego dice que acá, si está habilitado desde el config. Lo que sería el comando, barra XP Bank. Va a abrir un menú directamente. Así que nosotros primero vamos a hacer esto. Y bueno, con este comando al final lo vamos a recargar. Ahora lo que vamos a ver nosotros es esta parte de cómo poder abrir la Git. Porque por defecto no viene. Cosa que no sé por qué lo ha hecho así el creador. Van a dirigirse a la carpeta de su servidor. Carpeta Plugins. Xbank. Van a editar el config.iml con Notepad++. Ya saben. El Notepad++, como quieran llamarlo. Y luego acá, en esta opción, en la línea 18. En la parte de Command-Gee va a aparecerle como false. A ustedes por defecto le van a poner en True. Van a guardar los cambios aquí o con el Control-S, ya saben. Y luego van a venir aquí. Muy importante, van a tener que restartear. Van a poner Stop. Le dan a Enter. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice. Y luego van a iniciar nuevamente la Network. Y de esa forma ya estará aplicado este cambio muy importante. Que nos va a permitir abrir la Geek que vamos a ver ahora a continuación. Ok. Vamos a hacer así nosotros. Ahora sí, ya estamos viendo acá el Minecraft. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver el comando. Xbank. Si le damos a Enter, se nos va a abrir este Geek. Está aquí este menú muy chulo. Como verán, Xbank. Y acá dice Menú. Quiero ver que esté grabándose todo. Sí, correctamente. Y bueno, tenemos el Account, que sería la cuenta. Se puede traducir todo al español. Desde la carpeta donde entramos anteriormente. En el Config hay otra carpeta más también. Bueno, se pueden editar toda esa para traducir los mensajes y todo esto. ¿Bien? Acá donde dice Account, vamos a hacer clic. Y como verán, se nos va a abrir este menú muy intuitivo. En rojo está para retirar la experiencia. Y luego en verde para depositar. Este es para depositar un level. 5, 10 y hasta 30 level. Y lo mismo para retirar. ¿Ok? Como verán, si yo apunto aquí, me dice que actualmente he guardado dos de experiencia. Dos niveles de experiencia. Ya vamos a ver cómo guardar. Este sería básicamente el menú y ya lo vamos a ver en acción. Vamos a introducir el comando barra Xbank. Xbank. Ahí estamos. Xbank. Espacio. Vamos a ver por aquí. Xbank. Espacio Help. Xbank. Xbank. Ah, es que ahora se va a abrir el menú. Entonces vamos a directamente entrar aquí a la página nosotros. Eso tienen que tener en cuenta. Que van a tener que dejarle los comandos en algún lugar a los jugadores para que lo puedan, para que sepan utilizarlo. O qué comando tienen que utilizar. Y ahí está. Vamos a copiar esta línea así tal cual está aquí. Vamos, una vez copiada nos vamos nuevamente al Minecraft. Y vamos a pegarla. Y ahora vamos a empezar a reemplazar. Nosotros lo que queremos es depositar experiencia. ¿Bien? Vamos a copiar este comando. Control A. Lo seleccionan entero. Control C. Lo copian. ¿Bien? ¿Por qué lo vamos a copiar? Porque primero nos vamos a entregar experiencia. Barra X. Experiencia. Y B. Maxmar C28. Nos vamos a dar 122 level. 50k de experiencia. Ok. Nos dimos 122 level. Vamos a ver ahora cómo guardar. Hacemos Control V para pegar el comando que habíamos copiado anteriormente. Y vamos a poner nosotros deposit. ¿Bien? De ahí vamos a borrar todo, 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 todo esto hasta aquí. Hasta donde dice Player. ¿Bien? Ahí en Player vamos a reemplazarlo por el nombre. En Maxmar 628. Y luego el Amount. O sea, la cantidad que quiero guardar en Levels. ¿Ok? Si digo, por ejemplo, quiero guardar 60 niveles de mi 122. La mitad, digamos. Por las dudas, si llego a morir o algo en el Survival o en el Faction o donde sea. Los voy a tener guardados en el banco y luego los puedo comerciar o los puedo recuperar. ¿Bien? Y entonces si muero, no lo voy a perder. Ese es el chiste de este plugin. Muy chulo. Le doy a Enter. Exp Bank. Ah, es que se deshabilitan todos los comandos. Bien ahí. Doble chilo de nuevo. Directamente ponemos XP Bank. ¿O qué estoy escribiendo mal? Exp Bank. Así. Exp Bank. Ahí está. Se va a abrir el menú. Vamos a Account. Vamos a depositar 30 niveles. Nos va a decir aquí en la interfaz que hemos guardado 30 niveles correctamente. Y como verán aquí abajo ahora dice 92 y guardo 30 más 62 y guardo 30 más 32. ¿Bien? Como verán ahora si apunto aquí me va a decir que tengo 92 niveles guardados. Entonces supongamos que yo quiero retirar 20 niveles. Haría 1, 2. Y como verán ahora tengo actualmente 72 niveles y aquí 52. Yo una vez realizado todo el proceso supongo que ya tendría 52 niveles para encantar a algo y para no correr riesgo en una zona de PvP o en alguna parte del survival para que nuestros jugadores también tengan esa posibilidad. Ok. Ok. No, mejor dicho esa posibilidad de guardarlo. Ok. Ahora sí va el ok. Y aquí con Grandulon Sim y con Gordyn Floncindo vamos a despedir ídolos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben, todos los días lunes, miércoles y viernes estamos subiendo videos. Constante y a full. Gracias por el apoyo que estoy recibiendo en estas últimas semanas. La verdad que se agradece un montón. Activen la campanita, no se olviden y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido de las nuevas cosas que están viniendo al canal. Dejen aquí en sus comentarios qué plugin les gustaría ver. Los leo a todos, por supuesto. Absorbo y... ¿Cómo se dice esto? Y observo todos sus comentarios y los leo y los contesto siempre que puedo. Ok. Su like, comentario y suscripción son de un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Su, 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 su